Música Una forma de ver esta transición o este nuevo uso que puede llegar a tener la web es lo que podemos plantearnos con el diario. Hasta hace 10-15 años todo el mundo que se quería informar compraba el diario físico y de alguna forma a partir de ahí veía las noticias, se informaba sobre las novedades y el diario contenía un montón de anuncios y publicidades que existen hoy pero hoy si queremos llegar a ciertos públicos, hoy ya el diario físico no lo compra todo el mundo si queremos vender un producto para gente de 25 años o menos es mucho más difícil llegar a través del diario físico. Una posibilidad para pensar esta transición y ver como no es tan diferente meterse en la web como puede parecer es, ¿por qué no poner ese mismo anuncio que vamos a poner en físico en el mismo diario pero en su página web? Hoy mucha gente no compra el diario pero no por eso no entra a la web del mismo diario que hace 10 años compraba y mira las mismas noticias y se informa por los mismos escritores y la misma gente con lo cual lo único que cambia es el medio antes era en papel, hoy en digital pero podemos seguir llegando a la gente a través de ese medio podemos publicitar a través de ese mismo diario en otro canal eso es una tendencia que se está dando mucho sobre todo en un montón de países, en Europa se está dando mucho que hace que no que los diarios desaparezcan sino simplemente que tengan que migrar su forma de llegada a la gente llevar a cabo acciones aisladas o sin un rumbo, sin una estrategia puntual lo que hace es que los resultados que vamos a obtener no sean acorde a lo que estamos buscando porque si nosotros sabemos que tenemos que apuntar a un determinado público en determinado segmento, bueno, en primer lugar conocer a ese público saber qué medios utiliza porque de nada sirve hacer una campaña en buscadores si esta gente más que buscadores lo que está es todo el día en redes sociales entonces conocer dónde está esta gente, saber en qué horario se conecta hay mucha gente que no se conecta todo el día a lo mejor mi target se conecta solo los fines de semana entonces al tener todos estos datos y al poder medir y poder ejecutar acciones ver la respuesta de la gente y sobre la marcha ir dinámicamente cambiando y ajustando la campaña es importante que si nosotros tenemos una guía, si tenemos un objetivo claro y sabemos por dónde ir, la vamos a poder direccionar de forma eficiente y hacer que los resultados que obtengamos sean los que estamos buscando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!